Las autoridades de policía se trasladaron la mañana de este miércoles al sector de Nando Marín de Valledupar con el fin de presentar la estrategia de un metro más a la delincuencia. En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades en la ciudad de Valledupar, el comando del Departamento de Policía Cesar crea una nueva estrategia de seguridad con el fin de contrarrestar todo tipo de hechos que afecten la tranquilidad de los habitantes de esta capital en coordinación con la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Gobierno. Tenemos dispuestos más de 100 hombres de las diferentes especialidades de la plana mayor, o sea los policías que trabajan en las oficinas, que van a salir en unas horas muy puntuales, que de acuerdo a nuestro observatorio del delito ha determinado que en unas horas y en unos sitios muy puntuales de la ciudad es donde más se cometen los hechos delictivos. Es allí donde lo vamos a atacar frontalmente. Tenemos aquí una reacción que va a estar patrullando toda la ciudad de Valledupar y en tiempo real, en cuestión de minutos, estar llegando a atender los casos de manera prioritaria. Estamos haciendo, eso hace parte del componente de la estrategia, ustedes entenderán que pues no voy a entrar en el detalle de lo que se hace, pero en términos generales es esto, se dividió la ciudad en una zona sur, una zona norte, donde hay unos responsables de esto, hay unos puestos de control, hay una reacción, hay un apoyo aéreo que está haciendo su tarea de día y de noche y también con estos aparatos drones que nos ha permitido ubicar ciertos sitios donde se ocultan estos delincuentes. La iniciativa por parte del alto mando es blindar a cada uno de los ciudadanos de esta región del país y para eso se contará con más de 100 uniformados de diferentes especialidades, ubicados de acuerdo con el Observatorio del Delito, donde se tendrá en cuenta las horas pico, sectores priorizados, zonas de aglomeración de personas, lugares con riñas recurrentes y posibles espacios donde se comercializa estupefacientes. Asimismo, se cuenta con un nuevo grupo de reacción, el cual está conformado por 20 uniformados en motocicletas de alto cilindraje y con los elementos necesarios para atender el requerimiento ciudadano, los cuales estarán atentos y de apoyo a las necesidades de los cuadrantes. De igual forma, los operadores de los sistemas aéreos remotamente tripulados del área de aviación policial estarán de apoyo a las labores de inteligencia y seguimiento al delito, lo cual se convierte en un elemento material probatorio muy importante al momento de aportar pruebas ante las autoridades pertenecientes sobre algunas acciones delictivas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.